Viajar por carretera desde Norteamérica a Sudamérica es imposible. Sucede que la ruta está incompleta porque este lugar es un verdadero infierno y en Saber Más te contamos sobre el terrible problema que se esconde allí. La carretera Panamericana actualmente ostenta el récord Guinness como la más grande del mundo. Esta recorre 25,750 kilómetros, empezando desde Alaska y llegando hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo para muchos. Sin embargo, su avance solo ha alcanzado un 99% y su construcción está estancada por culpa de un tramo de tan solo 108 kilómetros. Esta es conocida como el Tapón del Darián, ubicada entre las fronteras de Panamá y Colombia y es el único lugar donde esta zona está interrumpida. Los intentos por construir este tramo se han alargado por 50 años y el primer obstáculo tiene que ver con su geografía. Esta zona está compuesta por espesa vegetación, pantanos y montañas difíciles de atravesar. Esto nos lleva al segundo problema. Al estar en medio de una selva, estás expuesto a enfermedades letales. Para darte una idea, durante la construcción del Canal de Panamá, 22,000 obreros perdieron la vida por estos padecimientos. Hacia el norte de Panamá se encuentra la tercera razón de que el trayecto no se finalice. Los agricultores se oponen a su construcción, acusando que facilitará la llegada de la fiebre aftosa, una enfermedad transmitida por las vacas. Este mal fue erradicado al norte de Darián, pero estaría aún presente en Colombia. Por otra parte, indígenas de la zona se muestran contrarios a que su vida y ecosistema sean destruidos. Sin embargo, es otra la razón que desata el miedo a realizar esta construcción. Y en Saber Más te la contamos. Aunque pavimentar 108 kilómetros parece poco, el Tapón del Darián es una zona que se encuentra casi sin perturbar, albergando en su interior un ecosistema único de plantas y especies nativas. Es decir, construir una carretera en esta zona pone en riesgo el medio ambiente. Pero el factor que más complicaciones y miedo ha traído es otro. La violencia oculta en la selva. Debido a su frondosa vegetación, esta zona se ha convertido en el refugio de organizaciones delictuales y también de guerrillas. De acuerdo a Interpol, el tráfico de migrantes por la zona ha superado los 27 mil al año, volviéndose un negocio muy lucrativo. Además, el lugar se ha vuelto la ruta predilecta para todos aquellos que buscan contrabandear sin ser detectados. En Saber Más, estaremos esperando que esto se solucione para armar maletas y partir a una aventura por toda América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!